La línea entre lo real y lo paranormal se dedibuja. Una experiencia aterradora cambiará para siempre la vida de David. ¿Quién es Rato Udraude, el caníbal inmortal? Acompaña a David en un viaje al corazón de la oscuridad mientras lucha por desentrañar los misterios que acechan en lo más profundo del bosque. Prepárate para sumergirte en una pesadilla psicológica donde el horror y el enigma se entrelazan y donde la mente humana se enfrenta a lo más inexplicable. Esta vez el miedo tiene un nombre, Rato Udraude. ¿Estás listo para adentrarte en esta locura? Hace unos años, cuando era joven e ingenuo, viví una experiencia que me hizo dudar de la realidad tal como la conocemos. Mi nombre es David Johnson Esper y hoy quiero compartir con todos y cada uno de ustedes mi experiencia que involucra al infame caníbal Rato Udraudre. En un pequeño pueblo costero donde mi familia y yo habíamos decidido pasar las vacaciones de verano. El lugar era bastante pintoresco y tranquilo, perfecto para escapar del ajetreo y el bullicio de la ciudad. Sin embargo, no tardé en darme cuenta que aquel lugar tenía un oscuro secreto en el pasado. Desde el primer día, la atmósfera en el pueblo era diferente, como si estuviera cargada de una energía pesada y opresiva. La gente susurraba sobre historias de desapariciones misteriosas que habían plagado el lugar durante muchas generaciones. Se decía que Rato Udraudre, un caníbal legendario, había deambulado por estas tierras en tiempos antiguos. Rato Udraudre, según la leyenda, era un hombre de aspecto tenebroso que se había entregado a prácticas oscuras y caníbales para obtener así inmortalidad. Se decía que ocultaba en las profundidades del bosque todas sus macabras actos, donde realizaba rituales y se alimentaba de las almas errantes que se aventuraban demasiado cerca de su dominio. Yo, entregado por la historia, decidí, uno de esos días, adentrarme en el bosque una tarde, en busca de una respuesta. A medida que avanzaba ante los árboles, la oscuridad se apoderaba de mí, y la sensación de ser observado por algún maligno se hacía cada vez más fuerte. Ramas cogían que hojas susurraban en mi alrededor, como si el bosque mismo estuviera vivo y conspirando en mi contra. De repente, me topé con una antigua choza, cubierta de burgo y total decadencia. Su entrada estaba adornada con cráneos humanos, una macabra advertencia de que había llegado al dominio de Udre Udre. Temblando, pero empulsado por la curiosidad, decidí entrar a la choza. Dentro encontré un mundo de pesadillas. Las paredes estaban cubiertas de extrañas inscripciones y simbología demoníaca. En el centro de la habitación había un altar, en el que había un libro antiguo con páginas de cuero bastante adelgastadas. A medida que ojeaba el libro, descubrí rituales oscuros y hechizos siniestros que me dejaron totalmente llenado. Fue entonces cuando escuché un susurro a mis espaldas. Me di la vuelta y allí, de pie en la entrada de la choza, estaba rato Udre Udre. Y un hombre alto, demasiado formido, con ojos que parecían reflejar el abismo mismo, me miró con hambre de sed y de sangre. El miedo me paralizó, pero antes de que pudiera reaccionar, rato Udre Udre, comenzó a recitar un hechizo antiguo. La habitación se llenó de sombras y mi visión se nubló totalmente. Sentí que algo oscuro se apoderaba de mí, como si mi alma estuviera siendo arrancada de mi propio cuerpo. Desperté en el bosque, sin recordar cómo había llegado allí. Mi cuerpo estaba marcado con extraños símbolos y mi mente llena de imágenes horribles. Había experimentado algo sobrenatural, algo que desafiaba la lógica y la razón. Desde aquel día, nunca volví a ser el mismo. Las pesadillas me atormentan, y a menudo me encuentro vagando por el bosque, buscando respuestas que nunca encontraré. Rato Udre Udre, se había convertido en una presencia constante en mi vida, una sombra que nunca me abandonará. Mi experiencia con aquel caníbal me ha dejado un profundo temor del mundo de lo paranormal, y una comprensión de que algunas verdades son mejores, dejarlas sin descubrir. Al día de hoy, el momento en que le he decidido contar esta historia, paranormal, tengo 94 años, y muchas preguntas que nunca resolveré. ¿Pero quién es Rato Udre Udre? Rato Udre Udre, fue un jefe villano. Fiji, oficialmente República de Fiji, es un país insular, en Oceanía, situado en el sur del Océano Pacífico. Rato Udre Udre, es conocido por ser considerado como el más florífero caníbal de la humanidad, y una de las últimas personas del archipiélago, en practicar el canibalismo. El mito dice que se comió a más de 800 personas. El recuento aproximado se ha establecido. Se han contado el número de lápidas cerca de su tumba, cerca de 872. Durante el transcurso del siglo XIX se calcula que consumió los cadáveres de entre 872 y 999 personas. En su tumba hay una piedra por cada cuerpo comido, ubicada en la localidad de Raki Raki, de la provincia de Rá, Invitilewu, septentrional. Se cree que si él hubiese comido más de mil personas, se habría vuelto inmortal. En el Museo Nacional de Suba, todavía es posible ver parte de la mesa de comedor de Udre Udre, con descripciones de los tenedores ceremoniales triviales, reales, que se utilizan para comer carne humana. En ocasiones nuestros miedos más profundos y oscuros pueden surgir de experiencias que desafían nuestra comprensión. La historia de David y Rato Udre Udre nos recuerda que el terror a lo desconocido puede llevarnos a explorar rincones inexplicables de nuestra propia psique. Enfrentar nuestros miedos puede ser una vía de autodescubrimiento, pero también debemos recordar que algunos secretos, una vez revelados, pueden alterar nuestro ser para siempre. El equilibrio entre la curiosidad y la sabiduría es esencial en la búsqueda del conocimiento, especialmente cuando se trata de lo paranormal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!